hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a la segunda etapa del evento nuestro objetivo de hoy es conseguir el jpp la nueva arma ok obviamente tenemos que pasar los siguientes niveles que es el nivel 1 aquí dice que consigamos 53 boss y ganaremos oro y también nivel 2 o más borro nivel 3 más oro nivel 4 más oro nivel 5 mucho más oro no sé por qué en este evento estamos ganando mucho oro estamos muy ricos de oro así que ok aquí en el nivel 6 chicos esto es nuestro objetivo ganaremos el arma la nueva arma jpp en el nivel 7 ganaremos oro más oro ok continuamos con más mucho más oro 9 9 chicos aquí está el skin no es otra arma chicos no es otra arma es el solo el skin de la jp bueno chicos ok vamos con el premio nivel 1 aquí tenemos que completar ok tenemos que conseguir 53 boss no sé el segundo cuánto sea no sé cuánto sea calma ojalá que no sea mucho pero ok vamos a intentarlo completar bueno chicos estoy con las ametralladoras dobles saben por qué porque yo lo no mentira chicos saben he intentado jugar con la trabuco y la doble escopeta doble cañón y me encuentro con antes así con antes como este tipo y no me da más opción que elegir esta arma imparable o que es mi arma que tal vez me detendrá cramas nadie es con esta arma excepto esta arma carambas el aristócrata con puto puto bueno chicos estoy como necesidad he intentado jugar con trabuco y la doble y hay y hay como les digo y hay antes antes muere tipo ok casi casi me mata ok como les digo no no olviden llevar la cabecita vale que esta cabecita del guerrero con suerte entre comillas con suerte este este paquete no tiene ningún suerte carambas o que no sé pero para mí no tiene suerte o sea mato mato tres nada no me da ni un trebol puto puto ok recuerden llevar la cabecita esta que nos da por dos puntos ok ok si recogemos un trebol nos dará por dos o sea nos hace valer por dos los que no sepan los que no sepan ya casi la mayoría lo sabe pero por si acaso les digo ok por si acaso les digo que no dejen de usar las cabezas como puede ser del duende si lo tienes del duende mucho mejor pues si tienes este guerrero también mejor así que para no perder mucho tiempo así que no dejen de usar pueden cambiar su estilo su look de la calza o el torso pero la cabecita no chicos la cabecita tienes que tenerlo sí o sí si quieres pasarlo ya rápido y conseguir la nueva arma yo también quiero conseguir la nueva armación ansioso por conseguirlo así que no sé qué opinan tal vez ya lo consiguieron no sé qué opinan de esa arma no sé qué tal sea yo estoy ansioso porque quiero probarlo ya ya no más porque me gusta las dobles o que me encantan las dobles me encantan que vamos bueno muere muere donde crees que va a la mano que había ahí está el trebol joder me mató el puto me matan el puto caramba debía llevar mi anti debe llevar mi anti escopeta de doble cañón pero no no soy tan malo solo estoy llevando que ya completamos ya completamos chicos no ha sido tan difícil que digamos pero que vamos a continuar vamos a continuar espero encontrar más treballs porque no creo demorar mucho chicos no creo demorar mucho ya saben ya saben por qué por qué porque no tengo mucho tiempo así que quiero completarlo ya ya no más ya ya no más pero chicos está genial está genial como el trial 1 así que es la misma cosa recoger treballs matar recoger y matar o sea es la misma cosa o sea no cambia nada simplemente cambia el cambiará el que ganemos ok nuestro premio nuestro premio será las dobles las dobles no sé estoy en una expectativa ajá y no sé chicos estoy no sé cómo se desarma espero que sea igual que esta espero que sea igual que esta arma porque si no lo es si no lo es lo voy a votar caramba lo voy a votar ok pero que al menos sea igual que esta arma espero porque las dobles me encantan ya saben que me encantan las dobles verdad ok así que muere muere ok ok cuánto llevamos apenas un hito viste viste este guerrero no tiene nada de suerte nada de suerte se dicen que tiene suerte pero no tiene este guerrero puto guerrero caramba es que no nacen los tres o sea no me deja ni un enemigo tres o lo es que al menos que esto me de tres o el muere 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 puto aristócrata bueno ya acabó la partida ya completamos el uno por acaso ya completamos el uno conseguimos cincuenta tres bolsas que no nos costó bastante y espero que el otro el siguiente no nos cueste que ganamos ganamos oro chicos ya estamos en el nivel 2 aquí tenemos que conseguir 90 chicos no 20 tres bols vale no 20 tres bols y estoy ok oro oro me gané 20 de oro vale 20 de oro como siempre estoy siendo millonario no sé cuánto reunieron ustedes chicos de oro pero yo reuní bastante bastante muchísimo muchísimo ahora tengo mucho más oro mucho más oro no sé cuánto ustedes lo recogieron pero la cuestión es que me recogí bastantes horitos así que no sé no sé en qué gastármelo no sé en armas o no sé en equipos no sé pero la cuestión es que estoy reuniendo mucho oro vale y este evento nos ayuda a reunir mucho oro bastante oro ok así que vamos estoy con la revolver por qué porque yo no mentira qué es eso calama qué es eso yo qué hablas eres un puto que muere 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 ok disculpen chicos disculpen yo sé que estoy hablando demasiado puto que demasiado puto demasiado puto disculpen disculpen yo sin que algunas personas no les gusta que hable puto pero no sé cómo evitarlo chicos no sé cómo evitarlo puto muere puto jajaja ok voy a evitar decir puto ok ok es que ya me acostumbré a decir puto al enemigo ok no sé cómo decirle al enemigo puto muere puto muere como le digo como le digo es como le digo al enemigo como le digo muere tipo muere tipo así está mejor así está mejor yo creo que sí ok porque al menos nos falta simplemente chicos cinco más cinco más ok cinco tres más y ya completamos el premio nivel 2 que solamente ganaremos oro solamente digo porque yo quiero el arma ya no más ok así que hay que tener paciencia hay que tener paciencia aunque esto será demoroso ojalá que ojalá que no aparezcan los speed chicos los speed porque estoy temiendo demasiado por los speed porque nos perjudica bastante al juego y además o sea me perjudica a mí más que todo me perjudica porque yo que no tengo mucho tiempo para perder tiempo con speed cada más con speed matando speed porque cuando yo me enojo cuando me enojo o sea tengo la digo voy a voy a matar a este tipo ok pero si me quedo para matar a los chicos al menos para matarlo y dispararlo en su cabeza puto deja de usar speed al menos decir eso en su cabeza disparar en su cabeza pero no esté para perder tiempo y ojalá que no se metan los tipos ok ojalá vale vale vamos como simplemente no pude recoger chicos en el otra partida no pude recoger qué mala suerte tiene este guerrero en serio nos engañan que este guerrero tiene suerte pero nada como vieron estoy en otra partida y apenas recogí lo que tenía lo que tenía 82 y mejor no lo puedo creer qué pasa con este caramba porque no nacen los tres los es que es es que eso no sé qué decir no sé qué decir con en serio es que a veces estoy molesto a esta y está el trebol ok muere 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 ok no me da trebol no me da trebol pero al menos conseguimos uno más así que simplemente nos falta cuánto más a ver cuánto más dos más ok tres más chicos tres más vale tres más y ya completamos ya completamos este nivel 2 que conseguiremos otro yo creo que conseguimos oro en el nivel 6 está ahí está ahí está ahí está ahí está el mío el mío nadie me gana que además nadie me gana no puto puto no no ok medio trebol medio trebol porque creo que no lo puedo creer ahí estaba el trebol o en mi nación no sé es que estoy confundido caramba ok es que me dan me dan por el culo y no me gusta que me den por el culo caramazo que vamos muere muere este tipo este tipo la escopeta la mayoría se usa una escopeta de doble cañón no sé a veces yo debo usar el cañón porque ese tipo del duende ok ya completamos falta un hito más chicos un hito más el duende no se reduce de las escopetas dobles pero no sé debía usarlo pero después lo usamos prefiero usar la revolver por en cuanto ojalá no me maten ok muere muere duende puto duende muere puto duende muere carambas puto fénix ahí está ahí está el trebol nos falta uno nada más chicos nos falta uno nada más donde está el trebol quiero trebol por favor dame tu trebol ok ya completamos y nos completamos el nivel 2 o que más quedamos un poquito más para conseguir algo más y ojalá que nos dé trebol este puto puto dame tu trebol lo que está intentando al menos tomamos tomamos no caramba no tomamos trebol joder joder quería tomar ese trebol caramba al menos uno por lo menos uno pero nada nada ya llegaron debí usar esta arma pero digo no 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 voy a usar no voy a usar prefiero usar con armas normales para que los que no tengan armas pros se animen ok como siempre yo grabo para que se animen ok vamos donde está no no me dieron ni un trebol hasta ahora chicos no sé cuánto mate ya mate cuatro y no me dan hasta ahora opa opa que pasó qué pasó puto bueno bueno qué más chicos qué más si ya lo conseguiste a ver déjame en los comentarios qué tal es esa arma la nueva arma la jp beck no sé esa arma es muy parece genial chicos su skin es espectacular o sea su forma su forma es genial y yo estoy esperando nada más para completar esto ya no más pero no me dejan no me dejan trebol es lo malo que no me dejen trebol hasta ahora no he conseguido ni uno chicos ni un trebol miren el nivel 3 hay que recuperar 140 chicos esto esto será complicados si vamos a estos pasos esto nunca vamos a completar o sea 140 y hasta ahora o sea en tres minutos no tengo ni uno no lo puedo creer ahí está vamos por el trebol ahí ahí encima estaba ahí encima estaba ojalá que no me gane muere puto no me vas a ganar mi trebol caramba yo quiero ir por mi trebol lo que está ay caramba no es que me me da risa es que estoy buscando trebol me estoy sacrificado por un puto trebol caramba aunque pero vamos vamos ya casi ya acaba la partida no sé deberíamos irnos porque no tiene sentido quedarnos por un trebol pero ya acabó la partida ya acabó la partida no tiene suerte es el guerrero no tiene suerte ok no tiene nada de suerte todo es mentira no es mentira que digan vale chicos ya estamos en el premio nivel 3 o que hay 140 trebol se quiere recoger 143 bolsas que yo ya voy yo ya voy simplemente me falta dos más y ya completar el que voy a tomar esto ok simplemente nos falta uno que estoy usando la rifle stick porque la mayoría está usando a minigun ok también rifle stick la nueva arma del duende la nueva arma y nada me obligaron a sacar mi rifle stick para defenderme caramba para defenderme porque no quiero que me violen lo que ya completamos con esto completamos chicos ya el premio nivel 3 completado me costó bastante chicos me costó no es que sea tan fácil que digamos es demoroso tienes que tener mucho tiempo para completar los niveles o estar mucho tiempo jugando para completar lo rápido si es que lo quieres completar rápido así que yo estoy demasiado horita aquí ok yo debe estar no sé cuánto una hora no sé ay no ahí tenía el cofre no lo puedo creer caramba esa granada me mato tenía el cofrecío de oro caramba que pasa joder ok joder caramba joder que me matan que está el trebol vamos a aprovechar en recoger treboles porque no sé chicos estamos en el premio nivel 4 hay que recoger 200 chicos 200 no lo puedo creer hay que recoger 200 de nuevo es que esto se hace muy repetitivo chicos o sea se hace muy repetitivo y a veces ya aburre ok a veces ya aburre pero yo quiero completar yo quiero conseguir la nueva arma así que tenemos que esforzarnos para conseguirlo así que como les dije vamos a muere 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 puto ok al menos con el rifle stick me defiendo chicos me defiendo de esa arma muy pro del arma del duende es muy pro así que me defiendo por lo menos con esta arma si es que lo pillo más antes porque si es que me pilla me matan no sé en tres balazos caramba que es muy buena ok miniguneros miniguneros todo vale todo vale caramba todo vale menos speed menos speed hasta ahora no me he encontrado con speed chicos no sé deben estar durmiendo los speed los que usan speed debe estar durmiendo ojalá que no vengan ojalá que no vengan ojalá que no se despierten porque no quiero jugar con speed en serio es que es complicadísimo complicadísimo y además me da rabia ok me da rabia que usen speed es que no sé es que no sé no entiendo o sea tienen buenas armas tiene el paquete de duende y usa speed algunos usan speed así mismo o sea no me digas no me digas que era el speed no me digas que ese tipo era speed no verdad no 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 me digas que era speed no verdad ok no no es speed ya me estaba asustando caramba ya me estaba asustando porque no quiero jugar con speed chicos quien quiere jugar con speed quien solo un speed puede querer jugar con speed bueno tenemos que conseguir 200 200 caramba apenas conseguimos cuánto 4 conseguimos 4 eso vale la pena vamos por esto vamos por esto que en la que me de este tipo no sabes que me estás rodeando carambas es que me confundo ahí está me dejó un 2 genial me dejó todos tres bolsa y que genial gracias amigo gracias amigo que genera genera alguien me dejó 3 de voz con esto más genial por lo menos conseguimos 16 que 16 16 por lo menos debía quedarme debía irme no digo no digo no digo no digo opa porque no tomó el tipo que malo es que malo que malo eres yo porque le quita sus tres bolsas no 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 con esa mitad debía jugar con la oleadora que además que ya hace mucho tiempo que ya no juego así que no sé tal vez debía jugarlo pero quizá en la otra partida pero ya veremos ya veremos por el cuanto con el rifle stick me estoy defendiendo que y acabó la partida chicos ahora tenemos que ir por los 200 ok que me está alcanzando ese marvel casi me alcanza caramba vale ganamos oreo vale chicos estamos en el premio nivel 4 200 puntos chicos 200 puntos hay que recoger 203 bolsas que dirán porque estás usando la mk2 porque porque hay un speed chicos y ya me dio rabia ok en el tiempo que estaba jugando el punto de speed ya me ya me enojo en serio ya me enojo así que quiero quiero matarlo con la mk2 mi única con la única que puedo matar es con la mk2 hace puto y además no sé creo que está llevando el esa nueva arma ahí está ahí está vieron vieron es el puto speed caramba el puto speed está usando la velocidad máxima ok es este es este caramba deadpool no sé cómo será su verdadero nombre yo creo que para usar speed cambia de nombre no creo que sea tan valiente de usar su nombre propio o su nombre original para usar speed pero el puto está usando speed así que me equipado con la mk2 para para que para violarlo no mentira para quiero matar a ese tipo quiero matar ok con esto yo sé que puedo matar puto muere caramba muere que eso le quiero poner un poco le quiero enojar lo quiero enojar lo que lo quiero enojar a este tipo para que se vaya le quiero enojar pero ese puto de él vamos vamos por el speed chicos por el speed prácticamente yo estoy buscando el speed nada más ok estoy buscando el speed para enojarlo chicos quiero dispararle en su cabeza que vamos a tomar esto no vamos a perder tampoco los treballs pero estoy buscando a ese tal deadpool deadpool caramba ese tipo del speed donde está creo que es el no es el no es el donde está quiero buscar a ese tipo porque quiero matarlo y disparar en su cabeza para que se vaya caramba porque no sé me me estuvo enojando toda la partida en serio hasta conseguir no sé cuánto llevamos creo que llevamos ok llevamos 196 ok nos falta prácticamente nos falta prácticamente dos dos treballs y ya completaríamos pero me estuvo estorbando el puto donde está no está ahí está ahí está ahí está quiero matar y disparar en su cabeza muere puto muere para que aprendas huevón para que aprendas a no usar eso ese speed quiero que vengas quiero que vengas ok le matamos dos veces caramba le matamos dos veces al puto vamos a dejar que venga porque seguro que viene por nosotros porque se está enojando se está enojando y ya matamos de nuevo jaja puto quiero que vengas quiero que vengas ese speed ahí está ahí está muere muere caramba toma boludo toma eso te pasa por usar speed caramba no te metas con la mk2 que es un arma muy pro caramba ok creo que venga de nuevo ya completamos creo que venga de nuevo para que el puto se vaya no sé dónde está no sé dónde está el puto speed creo que venga de nuevo creo que ya no me quiere buscar porque ahí está ahí está muere toma caramba es puto puto speed ojalá que se vaya creo que ya se enojó está ya se enojó ya se enojó ya se enojó ya se enojó ya me está disparando a la cabeza pero matamos vamos por el premio nivel 5 tenemos que reunir 270 treballs ok para ganar 50 de oro vale chicos no sé cuánto más nos falta nos falta cuatro más chicos cuatro más conseguimos y ya y ya completaremos el nivel 5 y vamos por la por la arma chicos por la nueva arma no sé estoy ansioso para conseguirlo así que opa opa me mató el minigun ok más bien más bien en estas partidas en estas partidas no me encontrado con speed porque en el otro nivel me enojó bastante el speed en serio me enojó quería vengarme quería quería darle su merecido y como vieron le estuve matando muchas veces así que por lo menos dije o por lo menos maté al puto speed caramba para que aprenda ok ok pero en estas partidas está normal no hay speed así que estoy tranquilo tranquilo calmado calmado estoy calmado así que cuando estás calmado todo va bien todo va bien hasta creo que ya tiene suerte mi guerrero y hasta creo que ya tiene suerte mi guerrero porque me están dando muchos treballs ok pero cuando estás enojado cuando estoy enojado no sé me dio me dio mucha rabia que usar a espíritu es que es injusto chicos es injusto en serio ya que nosotros vamos completando sacrificándonos o sea sacrificándonos y los putos usan speed lo pasan fácil y más que todo nos perjudica a nosotros nos perjudica a nosotros porque porque de él y no hace nada porque debía bañarlos debía bañarlos de de todos debían bañarlos para siempre para siempre debía bañarlos para siempre así así dejan de usar este speed debían bañarlos en serio para que aprendan por lo menos para que aprendan porque para que aprendan a sacrificarse como nosotros para que aprendan a sacrificarse a sufrir a sufrir un evento así que ojalá algún día ojalá algún día los baneen para que este juego siga así como está divertido entretenido y los eventos no lo caguen en los eventos no lo caguen ok cuánto falta cuánto falta falta unita más chicos ahí está el trebol vamos por el trebol vamos ok sabían que me iba a matar pero preferible es tomar el trebol ok ya completamos ahora vamos por el cuánto 350 chicos 350 no eso es mucho eso es mucho eso me costará bastante 350 nos costará bastante pero hay tiempo hay tiempo hay calma solo que yo no tengo tiempo así que apúrate apúrate caramba nos tenemos que apurar nos tenemos que apurar ok vamos donde están donde están enemigos ahí viene muere 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 ojalá que me dé trebol ojalá que me dé trebol nada caramba nada nada que me da trebol este ya no tiene suerte ya no tiene suerte el guerrero que muere 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 ok es que usa medici es que usa medici por eso es que me ganó si no lo iba a matar ok la ventaja es que tenía que tenías medici ok ya nos mató ya nos mató que al menos apenas conseguimos uno chicos apenas de 350 conseguimos un trebol no lo puedo creer que está me está esperando me está esperando muere 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 que es difícil es difícil con el minigun al menos cuando me tira de frente me mata rápido así que lo vamos a matar nosotros primero ok no me dio trebol no nos da trebol no chicos no chicos porque porque no nos da trebol no sé ya maté tres veces ya y no nos da trebol caramba aquí tampoco que pasa en mí si nace en mí si nace que enojao estoy que enojao estoy porque tiene que nacer en mí si he matado cinco caramba ok nada nada que me dan nada que me dan en serio es en serio es justo esto es justo no lo puedo creer vieron chicos dónde está vale chicos vamos por el premio déjame recoger oro ok 350 vale 350 para adquirir la nueva arma ok vamos vamos por la arma o que vamos por la arma nos falta simplemente poquito llegó poquito no sé cuánto más pero la cuestión es que ya estamos cerca chicos cerca para conseguir la nueva arma ok así que estoy feliz estoy feliz simplemente quiero conseguir esa arma no sé después consigo el skin después consigo el skin con calma ya que es la misma armas y que no es necesario que me sacrifique por el skin pero pero ya estamos cerca chicos ya estamos cerca así que yo ya estoy feliz ok como les va chicos a ustedes como le están pasando este evento que les parece que nivel van yo sé que ya ya deben estar en algún nivel por lo menos en cuatro o tres o cinco no sé o tal vez ya lo completaste que son ustedes muy pros ok yo soy muy novato en los eventos ya saben ya me conocen no soy tan bueno en los eventos así que así que yo demoro bastante yo demoro bastante que algunos que completan más rápido pero hay mucho tiempo chicos hay mucho tiempo no hay de qué preocuparse no hay de qué preocuparse no seas como yo completarlo en unas horas no no seas como yo ok yo lo hago porque estoy grabando porque quiero grabar para ustedes chicos yo lo hago por eso porque quiero grabar para ustedes pero tienen suficiente tiempo para completar así que no se preocupen no se preocupen ni recuerden llevar a la cabecita del guerrero o el del duende así que ya saben ya saben ya saben no es necesario que les diga pero pero va bien vamos bien vamos bien ok vamos bien por en cuanto vamos bien y sólo quiero el arma nada más estoy estoy en serio estoy en su uso quiero quiero ya no más completar de una vez para conseguir el arma ok quieres que quieres conmigo que no te metas con mi refleja este ok el putin me mató el putin 7 que el nombre más genial putin 7 putin 7 voy a recordar ese nombre es el putin 7 ok vamos vamos donde están enemigos enemigos que me den trebol por favor regálenme trebol que ya quiero completar ya no más lo que hay regálame trebol regálame carambas ahí está dos trebols el novatín sea el novatín si tiene suerte caramba le cayó dos trebols al mismo tiempo que suertudo es el novatín ok casi me roba este putin el putin que lleva el aristócrata ok vale 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 no lleva la cabecita del este no sé por qué no sé por qué no llevará la cabecita del de este guerrero o quizá no lo ganó pero casi la mayoría está usando la cabecita ya que saben que con eso van a avanzar más así que no sé por qué el putin no lleva el arma digo el arma como se dice en la cabeza pero vamos vamos concentrado concentrado donde está quiero 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 tres bols quiero tres bols por favor por favor de metro es ok ay 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 qué pasó ahí le mató porque están llevando flare creo están llevando flare que muere 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 y déjame trebol gracias gracias vamos a ver que no nos ganen nadie se te 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 muere opa en mí nació el trébol en mí no lo puedo creer cuánto más nos falta cuánto más nos falta simplemente 320 más 20 más chicos ok 11 más que ahora sí 10 más chicos 10 me gané me gané orito me gané un cofre de oro genial genial que hay cada vez más rico cada vez más rico con un lleno de oro lleno de oro en este evento vale vale que ya casi vamos chicos falta cinco más si conseguimos cinco trebos ya tendremos la nueva arma ok sólo estoy pensando en la nueva arma discúlpenme es que estoy pensando en la nueva arma nada más porque quiero probarlo ya de una vez ok esperar demasiado tiempo o sea uno se vuelve ansioso yo yo más que todo porque yo amo esas armas dobles para mí son geniales estas armas dobles que vamos a matar ok dame trebol no me dio trebol no me dio trebol y me mato con su granadilla acá qué hizo qué hizo qué hizo el tipo me está queriendo disparar no creo que ok creo que nosotros vamos primero nosotros vamos primero vale vale chicos vamos vamos cuatro más ya ya conseguiremos ya no más ya no más ok vamos una vamos una ok déjeme déjeme tu trebol por favor déjeme tu trebol no me dejó no me dejó caramás no me dejó ni un trebol lo que espero que éste nos dé un trebol hay caramás nos mata nos mata con la revolver ok por favor denme trebol en serio estoy muy ansioso para conseguirle la doble la doble en serio la jp beck ese nombre es genial jp beck ok solo estoy buscando tres trebol más tres más tres nada más ahí está nació nació ver vamos a ver no el caramás no puto no batín me quitaste ok 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 dos más chicos atentos dos más chicos y ya conseguimos dos más y ya conseguimos por favor ya quiero completar una vez de una vez en serio que estoy muy ansioso de verdad disculpen mi ansiedad pero es que no sé no sé por qué estoy tan ansioso por esa arma no sé no me había pasado no me había pasado antes no sé por qué estoy tan ansioso pero pero es que quiero probarlo de una vez chicos no sé yo sé que le estoy hablando demasiado esa arma esa arma pero si ya lo tienes supongo que ya lo probaste y también lo estabas también estabas ansioso una más chicos una más y ya una más y ya una más y ya qué pasa acá una más y ya no sé quiere hacer amistad creo quieres hacer amistad creo que querés querés hacer amistad tú tú ok amigos amigos por en cuanto que por en cuanto seremos amigos si es que no te atraviesas en mi camino que yo quiero matar yo quiero matar quiero trebols así que no me quiero me quieres robar mis trebols para más me quieres robar mis trebols o que me alejo de ese tipo no es confiable vamos a matar esto vamos a matar esto porque dame tu trebol me dio trebol nada caramas nada que me da o me dio ok me dio me dio con esto completamos chicos con esto completamos completamos chicos que genial que genial conseguimos la jpb chicos la verdad es que estoy muy feliz ok estoy muy feliz y espero que ustedes también lo consigan les deseo mucha suerte chicos espero que por lo menos se sientan animados con este vídeo que hago o sea se sientan digan o no yo sí puedo voy a conseguirlo también así que te deseo mucha suerte chicos consiguiendo no te rindas simplemente tienes que dedicarle un poquito de tiempo para conseguir este premio así que nada chicos les deseo mucha suerte y diviértanse pasan la genial este evento así que chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao chau